Ay, mi amor, es que si nosotros tenemos lo mejor aquí, no podemos perderlo y dejárselo a otros. Estamos en el sector de los Charamicos, a pocos pasos de Playa Sosúa. Vamos pasando por el lugar donde se está haciendo la plaza para los playeros. Toda esta parte aquí que queda a mi espalda es donde se va a construir la plaza para los vendedores de artesanía de Playa Sosúa. Todo ese espacio que se ve allá detrás. Esta es la entrada a Playa Sosúa, sector de los Charamicos. Parece un cementerio, porque no se ve casi nadie a esta hora. Vamos a ver qué dice la playa. Siempre es un hermoso paisaje. ¿Esto qué es? A ver qué nos encontramos por aquí. Tanques de auxilio, ¿no? Bueno. Esta playa recibe los fines de semana miles y miles de personas. Pero es un gusto ver lo hermoso que se observa y se siente cuando no hay nadie. Miren, miren esto aquí. Miren, qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Mi amor, es que si nosotros tenemos lo mejor aquí, no podemos perderlo y dejárselo a otro. ¿Ustedes acostumbran a venir a la playa temprano siempre? Primera vez, lo voy a hacer siempre. Así que vengo a disfrutar ahora. Me gusta, me gusta disfrutar, donde no hay mucha gente. Gracias por estar aquí disfrutando de Playa Sosúa. ¿Y tú eres hermana de ella? Primera hermana. Por lo menos, ¿cuál es la forma de estar contagiado a la ciudad? Por lo menos, ¿por qué? Sí, claro es que sí, sí. No hay mucha gente. Porque ya centro de la ciudad niña. Para el estado, no puede perder una vista como las visitantes. No hay mucha gente. Haciendo fuera. Los extranjeros también se levantan temprano para disfrutar de este hermoso paisaje en Playa Sosua. Desde tempranas horas, las sillas están listas aquí, esperando a los clientes. La Playa Sosua tiene aproximadamente 850 metros de longitud. Y ese mismo espacio, esa misma cantidad de metros ocupada por negocios que están aquí en la parte interior de la playa. En este camino, que era la carretera vieja, se encuentra llena de casetas. Algunos de artesanías, otros de alimentos y otros con bebidas. Algunos restaurantes de muy buena calidad están aquí en esta zona. Ya a partir del medio día que están todos abiertos. Qué gusto, qué placer estar con ustedes hoy aquí en este reportaje. Desde la Playa Sosua, municipio turístico de la costa norte de la República Dominicana. Este ha sido un reportaje de Vistas Hermosas, realizado por quienes habla Félix Corona. ¡Aquí está! Gracias por ver el video.